En este día especial queremos rendir homenaje a todos los padres que han dedicado su vida a brindar amor, sabiduría y apoyo incondicional a sus familias. Para los padres de edad avanzada en Perú, que han guiado a sus hijos con paciencia y bondad, hoy celebramos su valiosa presencia y les agradecemos por ser ejemplos de fortaleza, sabiduría y amor. Feliz Día del Padre a todos los maravillosos papás peruanos. En este día especial envío un abrazo lleno de cariño, fuerza a todos los padres adultos mayores que se encuentran en proceso de recuperación. Su valentía y determinación en esta batalla contra la enfermedad nos inspira y nos llena de esperanza que este Día del Padre sea una oportunidad para recordarles lo amados y admirados que son. Y para desearles pronta mejoría, estamos a sus lados apoyándolos incondicionalmente en este camino hacia la salud y la felicidad. Queridos hijos, en este Día del Padre queremos recordarles que más de allá de cualquier regalo material, lo que realmente nos llena el corazón y nos hace felices es recibir una simple llamada, un cariñoso abrazo o una sonrisa de ustedes. Estos gestos sencillos pero llenos de amor son los verdaderos regalos que apreciamos y valoramos en nuestra vida. Que en este Día Especial recordemos que el mayor tesoro que tenemos es el amor y la conexión con nuestros seres queridos. Un abrazo y una llamada sincera son más que suficientes para hacer de este día una celebración inolvidable. Hijos, amigos y hermanos, hay que vivir en armonía en nuestro hogar, hay que estar siempre pendientes de que seamos buenos padres, buenos esposos, buenos hermanos, tener una atención cálida con la familia, con los vecinos y con la sociedad en general. Por esto, en este Día del Padre alzamos nuestras copas y brindamos por todos los padres por su amor incondicional, su sabiduría y fortaleza. Saludamos a aquellos padres que han sido nuestro ejemplo y guía, a aquellos que están lejos pero siempre presentes en nuestro corazón, a aquellos que nos cuidan, protegen y dan todo por nosotros. Brindamos por la familia, por los lazos que nos unen, por los recuerdos compartidos y por el amor que nos une, que este día esté lleno de cariño, salud, gratitud y alegría. Salud por todos los padres del mundo, nos amamos en nuestra mano de siempre. ¡Viva el adulto mayor!